Con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel, y como era de europe Y como era de europe, se lo di a mi prenda amada Para que jueguen con él, allá por la madrugada Y puro platino de México Y les presentamos, en el instrumento más dronco del mariachi Más grande, el maestro, Adrián Desde México, señores De los altos de Jalisco, mi compadre Y por eso no quieren en su casa Y eso que le falta un dedo Pero en el pie izquierdo Continuamos con la vihuela, claro Instrumento, 100% mexicano Directamente Desde el bello estado de Hidalgo, México Paruch Paruch ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y las seguras tonetas! ¡Jajaja! 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 ¡Y esto es Platino de México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te agradecemos mucho! ¡Parece el partido de México! ¡Su mariachi! ¡Mi puro platino de México! ¡Anoche por la ventana platicando con Leonor! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Anoche por la ventana platicando con Leonor! ¡Gracias!